Hey, buenas a todos, aquí me voy comentando y hago este vídeo para informaros de que vamos a hacer un vídeo de Black Ops Call of Duty este sábado a las... este sábado... a ver que día es... sábado 24 a las 5 de la tarde hora española y bueno, a ver si os gusta, vamos a hacerlo en modo zombies, Loic, Ruby, yo y un amigo y bueno, a ver si os gusta va. Bueno, muchísimas gracias y adiós.